El libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo Y que me decía, ve a tomar el librito abierto que tiene en la mano el ángel Que está de pie sobre el mar y la tierra Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito Él me dijo, tómalo y cómetelo En la boca te sabrá tan dulce como la miel, pero te amargará las entrañas Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí Y la boca me supo tan dulce como la miel, pero al tragarla, sentí amargura en las entrañas Entonces la voz me dijo, tienes que volver a anunciar lo que Dios dice Acerca de muchos pueblos, naciones y reyes Qué dulce al paladar tu promesa Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas Qué dulce al paladar tu promesa Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros Qué dulce al paladar tu promesa Más estimo yo los preceptos de tu boca, que miles de monedas de oro y plata Qué dulce al paladar tu promesa Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca Qué dulce al paladar tu promesa Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón Qué dulce al paladar tu promesa Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos Qué dulce al paladar tu promesa Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y comenzó a expulsar a los que vendían diciéndoles Esta vez Cristo, mi casa será casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones Y todos los días enseñaba en el templo Pero los príncipes de los sacerdotes y los escribas, así como los jefes del pueblo Trataban de acabar con él Pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo le escuchaba ensimismado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!